Desde que nació este niño no lo trataron bien, ya no lo revisan, ya medio lo revisan y ya no, ya con él ya no tuvo los médicos que eran antes que se preocupaban por los por los niños. Ahora si iba enfermo, que fuera enfermo, si no hay que mirar a qué hacía uno, porque la vez pasada sí nos hicieron también, que tuvimos que llevar al niño también a pie. Un bebé de 11 meses identificado como Michael David Morales Norbaez, quien presentaba un cuadro de diarrea y vómitos, murió la mañana de este martes en los brazos de su madre, cuando lo trasladaba desde el puesto de salud en la zona 6 hacia el hospital general. Desde que ayer él empezó a, pues prácticamente él no quería nada, o sea, vomitaba y tenía diarrea. Entonces hoy lo llevamos al centro de salud y lo pasamos como prácticamente como emergencia. Entonces el doctor vino y solo le ve sus ojitos y dijo que lo teníamos que llevar al hospital y nos dio una orden. Y nosotros veníamos, porque yo tengo más niños, ¿no? Entonces, entonces lo veníamos a dejar y en el camino él ya no, ya no vivió, ¿no? Pues es una injusticia que él venga y cierra en el centro de salud viendo lo que pasa. Vecinos que escucharon el desconsolado llanto de la madre le ofrecieron auxilio y llamaron a una ambulancia de los bomberos municipales. Los socorristas llegaron, pero sin poder hacer nada. Una persona llegó y donó un pequeño ataúd blanco para el funeral del bebé, mientras los vecinos realizaron una colecta para ayudar a la mujer con los gastos del sepelio. Pero disculpe, doctor, solo nos podría comentar qué fue lo que pasó con el... Uy, espérame un momento. Pacientito, fue el primero que se atendió. No tenía número de consulta, pero aquí yo siempre digo, se atiende al niño aunque no tenga número, más si viene de emergencia, para podernos mandar rápido al hospital y no retenerlo. Sí, fue el primero. Se atendió a las 6.45, que es un horario en que tampoco se atiende pacientes, pero yo lo hago así. Sí, un cuadro diarréico, diarréico, agudo, un niño deshidratado, pero que se tenía que mandar rápido al hospital, no retenerlo acá. Entonces eso fue lo que se hizo. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Estuardo Párenes y Eric Ávila, reportó para Prensa Librego y Juan Carlos Rivera.